Estoy contigo. Dime si tú tienes estado hoy. Esto no puede pasarla, no. Yo siento que tú si te amas de mi vida. Te amo ya tu hijo, soy para de pediría. Aunque el ejemplo que está aquí siempre vas a hacer gak. Que falle. Me dio un hiero, porque no me guías. Yo pensé no te respondía. Mejor tú y escribes a alguien que tampoco me olvida ¿Dónde está? Yo le llevo, dime dónde Yo te conozco y tú eres ahí, pero dónde La audición se mueva en la puerta por el sol Deja que está cargada, de maldad como un revólver Sí, ya mierda, dice que yo no te extraño Para llegar en tu cumpleaños Me cogí en esta cama un par de años La gente mueve con mi foto, soy de maño Sí, ya mierda, dice que yo no se va a todo Sé que yo te olvide, si era como tú Y ya mierda, dice que la pasaba lleno Todo te olvide, yo siento que tú Era por la mi vida, era por la tuvimos Una referida, pero que descubrí que Estás ahí, yo que así seguía Yo no sé, ya mierda, dice que yo no venía Yo pensé en lo que no respondía Y ahora es mejor tú y tú sale Tampoco me olvidas Yo estoy girando, yo sé que es tarde Y me quedas haciendo papá, yo es tarde Yo ya escuché en la calle, yo andas de tu y mira Pero aquí es de un brima, mami Y entre, la verdad me detiene Conseguiste otro gasto que ni tú lo quieres No hay dinero para que lo quise Ahora es seguro para que lo quise Dime si tú que besas yo voy Esto no puede pasar de hoy Yo siento que tú, serás lo que me olvidas Que yo no venía Yo sé que es tarde Yo sé que es tarde Yo sé que es tarde Y yo sé que es tarde Yo sé que es tarde Yo sé que es tarde Yo te acerco y no le podías Pero tú ya te besaré Y tú como no harías Yo te acerco y no le podías Yo te acerco y no le podías